¿Qué es el partido de Argentina? Le odian al argentino, guau, porque después van y ven el programa de Tinelli, después van y ven Intruso, después van y ven Infama y todos esos programas pegorros. Le odian al argentino, pero acá en Paraguay vos decís mina, decís me copa, decís qué haces, loco, todo copiado de Argentina. Después se copian los canticos de fútbol. Yo a Cerro lo quiero, lo llevo adentro. Yo a Olimpia lo quiero, lo llevo. Eso es de un tema de Rocky Narvaja, cantante argentino. Qué idiota que son. Después las chicas, las chicas en Twitter, las chicas de acá en Twitter. Ay, qué curepa aquí, curepa allá, qué Messi, no sé qué historia. Después viene cualquier argentino y las boludas le abren las piernas. Qué imbéciles que son. Y este, este punto es el peor. Viene cualquier argentino que hace dos, tres trabajos de mierda y se convierte en gerente, se convierte en directivo. Acá viene uno con acento porteño y todos le abren el culo. Son todos, qué, 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 como dicen los argentinos, qué giles que somos, qué giles que somos, Dios mío. Algunos dicen, ah, porque nos quieren denigrar. En Paraguay acá al coreano se le dice coreco, al boliviano se le dice bolí, así que dejémonos de joder, dejémonos de sentirnos de menos. Ese complejo de inferioridad que tenemos me enferma, te juro que me enferma, me enferma. No sean más estúpidos, no seamos más imbéciles. Dejen ya de ese de que curepa aquí, imbéciles, imbéciles, se sienten de menos por imbéciles, imbéciles. Váyanse a la puta.